El Congreso del Estado de Chiapas ha legislado en beneficio de la ciudadanía. Algunas de estas leyes son presentadas por las y los diputados, otras por gobernantes en funciones y otras más han sido propuestas de la ciudadanía. Sin embargo, una buena parte de estas leyes son letras muertas. Así como hay obras elefantes blancos en Chiapas, también hay leyes que se crearon y no se aplican. Hay varias leyes. Finalmente, cuando nosotros hablamos de que queremos que se cumple el Estado de Derecho, es que el ciudadano y el gobernado están pidiendo que se cumplan todas las leyes a cabalidad. La Ley para la Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Chiapas se presentó en el 2009. Fue reformada en 2014. Pese a que el principal objetivo de esta iniciativa fue prevenir la desaparición forzada de personas en el Estado, al mes desaparecen un promedio de 80 personas y de ese número, por lo menos cuatro, aparecen sin vida al mes. No están haciendo absolutamente nada. Hay como seis MP, nada más, en el área de desaparecidos que no se dan abasto porque a uno los mandan a reforma. La Ley de Residuos Sólidos de Chiapas buscaba regular el uso de plásticos de un solo uso, con el objetivo de reducir los residuos y fortalecer el manejo de los mismos. Está vigente en el Estado de Chiapas desde el año 2019. Desde la Comisión de Ecología y Cambio Climático hicimos parlamento abierto en el Congreso, hubo mucha participación ciudadana. Es decir, es letra muerta porque los mercados públicos, farmacias, tiendas de abarrotes y demás establecimientos, entregan sus productos en bolsas de plástico. La Ley Antibloqueos es de las que menos se ha aplicado. El sector turismo y transporte son de los más afectados. Un buen número de leyes vigentes solo se aprobaron y se publicaron en el Diario Oficial. En tanto, las poblaciones más vulnerables son las más afectadas porque sus derechos son vulnerados. Claudia Lobatón, Meganoticias.